Dirigentes comunitarios se han hecho eco a la información no confirmada de que varios representantes de sectores han recibido dinero para que sean partidarios de la apertura de la estación de espejo de gas licuado de petróleo GLP, ubicada en el sector de la Alta Gracia de esta ciudad, entre ellos el presidente de la Junta de Vecinos del sector Ugamba en esta ciudad y Puerto Almonte. No, ciertamente nosotros siempre reparamos las luchas que son justas en los diferentes sectores de este pueblo y entendemos que Jacobo debió de ser tratado de una mejor forma, que la policía entiendo se le fue la mano a la policía porque no debieron tocarlo, más que son dirigentes reconocidos de este pueblo y además de todo la gente de la planta de gas, que son los verdaderos responsables de todo lo que pasa en esa zona, porque son los corruptores que han estado dando dinero a los dirigentes o a algunos dirigentes de esas comunidades, realmente es lo que las autoridades de este pueblo deberían enfrentar, a ellos sí, porque ellos son los que están corrompiendo a muchos dirigentes que además de esto se han dejado corromper. Pedro Jacobo Enríquez, quien fue apresado por miembros de la Policía Nacional previo al llamado a paro en la localidad en oposición a la embasadora, criticó a aquellos que han recibido dinero a cambio de su apoyo. Fíjate bien, eso es lo que ha pasado, que aquí es que tiene dinero, eso es lo que ha hecho, tratar de dividir lo que es el movimiento, pero malos son aquellos que pueden recibir dinero, tanto de los gobiernos, tanto de empresas, lo que sea, y nosotros gracias a Dios, hace mucho tiempo, porque yo tengo 20 años en esta lucha, cuántas ofertas no me han hecho a mí, pero no me van a poder convencer ni tampoco me van a doblegar por dinero, porque yo les he dicho que ni por miles de millones de dólares yo vendo mi dignidad, no vendo mi persona, no vendo la patria, yo siempre me mantengo con mi frente en alguien. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.